Bueno, buena traducción. Voy a intentar al menos una run fuerte, voy a hacer algunos resets, tío. Para... Intentar encontrar algo chulo, tío. Y ir a Mother. Uy, la R. ¿Qué tal una run con R, tío? Uff, qué habitación. ¿El juego está ahora en español? Sí. Desde el día del parche jueves, creo. Español oficial. Cornudos y cachondos es la mejor traducción, sin duda. Es que cornudos y cachondos es best. O sea, el nombre de ese jefe es best. No se puede... No se puede... No se puede pensar otro nombre mejor. Y eso de KTM es el qué. Cornudos y cachondos es el jefe que te sale... Es uno que son dos loquis juntos. En español lo tenéis que poner en las opciones, ¿vale? Aquí no está... Está solo en la pantalla principal, ¿vale? Pero... Lo tenéis que cambiar vosotros desde las opciones, ¿vale? Joder, qué asco de habitaciones, chaval. Y está subtitulado el inicio y está subtitulado el final del true ending. La conversación entre mamá y papá, no, pero... Tiene como una especie de dejar de gato este pelaynada en sí. Bueno, parece que va a haber un hotfix este... O sea, va a haber otro mini parche este lunes, por lo que sé, ¿vale? Tener la R cuenta como una sola victoria. Porque la victoria solo cuenta cuando entras al cofre y solo entras al cofre una vez, así que... ... ... ... ... ... ... ... Buenas orbitales, sí señor. Maldición de lo desconocido, bueno. Escoria. Así que Dross significa escoria, ¿no? ¿Qué haces por el invitazo, infan? No sabía. Tenemos uno de alma y dos normales, ¿verdad? Quiero guardar mis bombas para el boss. Joder, no hagas eso, tío. ¡No hagas eso, tío! Ojo de cristal. Más daño y más suerte. El Glass Eye. Me gusta la estética del ojo de cristal, la verdad. Es muy divertida. Bueno, pues TKX. Lágrimas de anillos a láser, ¿no? Bueno. Sí. Vale, pues en esta iremos... O no, iremos a Truending. Bueno, no a Truending, no. No sé. No sé si... Haremos una runa hasta Chess, luego Reset y luego irá por Mother. No sé, tío. Buenas, Fiji. Bueno, hoy estamos bien. Dos maldiciones de los desconocidos seguidas. Bueno, pues está bien, ¿no? Señor Katapum, un aliado explosivo. El señor Katapum, ¿eh? Cuidado con el señor Katapum, ¿eh? Alma de Azazel, furia demoníaca. Joder. Grapadora más daño. Joder, ahora tengo que ir, volver. La opción de cámara móvil en que afecta. Cuando tienes dos jugadores, la cámara se mueve, se... Es un poco... Creo que es para el asunto de dos jugadores. Vamos a hacer unas de picas aquí, ¿no? Ace of Spades. Lo veo bien. Ah, menos suerte, tío. Bueno. Pata de Guppi. Tecla R. Volver a empezar. Pata de Guppi siempre está bien. Ahora que tengo dinero y esto, vamos a ver la tienda. Pillaría los secretos, pero... Me voy a esperar. Voy a guardar mi dinero. Ya que ya tengo la R. Ya que ya tengo la R. Buena armandril. Coño, no me acordaba yo de su habitación. Melena de Sansón. ¿Cómo va ese colon? Ahí vamos, Manu. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, Nacho. En verdad me he quedado con ganas de una beta de Elden Ring. No quería ser yo quien lo dijese, pero... Me he quedado con ganas. Es que se ve bastante bueno, ¿eh? Se ve bastante buena esa mierda, tío. Va a ser... Va a ser una liada a Elden Ring. Le vamos a dar fuerte y flojo, ¿eh? Vamos a ser uno de los creadores de contenido de Elden Ring. Voy a ir preparando el No Hit, por si acaso, pero... Elden Ring, No Hit. Elden Ring, No Hit. La gente dice que Elden Ring es reciclado de Dark Souls. Elden Ring es reciclado de Dark Souls. No sé, manu. La verdad que hay gente para todo, tío. Yo, por mi parte, he visto un juego muy chulo. Yo, por mi parte, he visto un juego muy chulo que me gustaría haber probado. ¡Ah, dame la barrerita un poco, tío! Me da el corazón vacío, tío. Menuda caca, tío. Menuda caca, tío. Menuda caca, tío. ¡Bendición de Eden! ¡Sí, señora! Dímelo a mí, que llevo casi 7.000 horas con el juego en inglés Y claro, pues ahora Pero me gustaría ver la traducción y si hay algo comentable comentarlo, ¿no? O sea, si hay algún error, si hay alguna cosa, pues el hecho de... De decirlo La traducción yo no considero que esté mal, ¿eh? Y si no, oye, animo a cualquiera de los presentes a intentar traducir este juego, ¿sabes? Es que es eso, hay cosas que no se pueden traducir, tío Muchas veces son como los chistes de los Simpsons, ¿no? Que, que, que... Pues no tienen ni puta gracia, tío Por ejemplo... Menos al cabo Claro que es una plum, una plum es como un... O sea, plum es como una fruta, tío O sea, es plum es como... Es como un fruto, tío Es como los frutos que se comía en... Sí, pero no es como ciruela... Como una ciruela que nosotros tomaríamos aquí O, bueno, al menos en España, tío No sé qué concepto tenéis ahí de ciruela, tío Pero aquí... Una ciruela no es... No es una plum Una plum es... Yo qué sé, tío Es como... Había un malo de... Había un malo de Goku que se las comía Que eran de un árbol Y se hacía más fuerte ¿Os acordáis, tío? De ese tío Que se comían las... Las... Las frutas del árbol sagrado Y se hacía más fuerte Pues... Como esas A eso asocio yo más una plum, ¿sabes? Por eso te digo Es muy jodido Es muy jodido Ese, Tarles Así se llamaba, correcto Tarles Ya es la tercera maldición de esta Que me sabe Ataques de Rafa Cargado Que buen viñano era Tarles Y que pocos hay Pero sí Hay cosas que son muy Intraducibles Hay cosas que son intraducibles Como... Yo qué sé Los chistes De los Simpsons Que hemos dicho antes, ¿no? Hay un capítulo De los Simpsons En el que Homer se hace Homero Como lo queráis llamar Se hace Guardaespaldas ¿No? De... Del alcalde Creo que es de guardaespaldas No sé quién se ha de guardaespaldas Homero, ¿vale? Y... Y aparece un pavo de Star Wars Aparece un pavo de Star Wars Que es Mark Hamill Y Mark Hamill En un momento determinado Le están atacando, ¿no? Creo que le está atacando la mafia Y... Y le dice Usa el tenedor Y eso no tiene ningún tipo de sentido Porque él le dice Oye, usa el tenedor Y... Y claro, si lo analizamos en inglés Es totalmente distinto Porque... Si lo analizamos en inglés Le dice Homer Use the fork Entonces le está diciendo Use the fork Como... Eh... Usa la fuerza, ¿no? Use the force Como meme A Star Wars ¿Vale? Pero cuando le dice Usa el tenedor No tiene ningún tipo de sentido Claro ¿Qué sentido va a tener? Que le diga Usa el tenedor Crack O sea... Madre mía Tú el TKX Con monstruos LAN Colega Qué sinergia más buena ¿Eh? Vamos a por el trozo de la ya Apareciste con tremenda barba Pues bueno Todo ese tiempo Nada Ya me quiero afeitar Ya me quiero arreglar Bien, bien La barba Bien afeitadita Es que no me gusta el bigote Me veo Todos los días Ya me veo el bigote Y digo Uff El bigote Me estoy aburriendo Del bigote Mucho No me gusta el bigote No me gusta el bigote Esto es nuevo Estas salas son nuevas Tío ¿Habrán cambiado El camino de vuelta? Me veo muy mayor Me veo muy mayor Esta creo que es distinta No hombre Pero como me voy a dar Un aire a Flanders Esta es diferente O sea Me están diciendo Que si yo me pongo Unas gafas Tipo Flanders Parezco un Flanders O sea No sé Creo que no Tengo Mira que las he usado Mucho tiempo Y nadie dijo nada Pero bueno También nunca Con esta barba Pero yo creo que no Hostia chaval Que mierda de sala Si las han cambiado Si las han cambiado Si las han cambiado Si las han cambiado Las alas Las alas de Mother Han cambiado Las alas De Mother Tendría que ponerme Un jersey Y una camisa Para ser más Flanders Si antes no había Mucha variedad Me ha gustado el detalle Me ha gustado el detalle Me ha gustado el detalle Macho cabrío For the win Nombre de ese enemigo A ver Es un combo bueno Lo que pasa Que Pues si Es lento El trinket que llevo Me da una posibilidad De conseguir daño Al matar enemigos Me llevo a lo mejor A todas las estadísticas Pero es raro Que se active Fijaos que en una habitación Con tantos enemigos ¿Veis? Ahí no se activó Ninguna vez Y es rarito Que es rarito Que se active Vamos a buscar La tienda Correcto No me acostumbro A los juegos en español Bueno La verdad que Maldición del dédalo Es un poco Porque en realidad Tío Se llama maldición O sea Es curse of the maze Pero No es curse of the maze Como curse Maldición del Del lagarinto Sino que es curse of the maze Como maze Como Yo pondría más bien La maldición Del desorientado O algo así Ya que está la maldición Del perdido La maldición Del desconocido No tiene ningún sentido Que en realidad Se llame la maldición Del dédalo Tío Porque ¡Cornudos y cachondos! Estos son cornudos Y cachondos Chaval Estos son cornudos Y cachondos Grandes Ahí Grande Mi cornudos Y cachondos Es claro que sí Qué pacto De Qué pacto De ángeles Más malo Cornudos Y cachondos Hombre Tenefire ¿Qué tal? Como no quiero coger esto Os enseñaré Un hack life Para Cuando os dropean Cosas en la puerta Luego para que la peña Venga y diga No Es que esto no es educativo Crafter Toma Lo que acabas de aprender Crack Toma lo que acabas de aprender De qué va la cosa ¿De qué va la cosa? Pues probando El parche Del Isaac ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Sigues jugando al LOL? Si no tienes trinket Ni carta Lo siento Pero Te la comiste Al new world Yo lo estuve probando Tres o cuatro días Aburrísimo el juego Está más verde Está gravísimo El new world La blanca Azul Le habrán puesto Más Aparición Si es el archivo No Vamos a intentar Sacar lo que falta De bestiario Y demás Si For real this time Como dijo él Vaya sala de mierda Por cierto Si seas de las nuevas Que han puesto Se la podían haber ahorrado All right Y pierde el negativo Bueno El Corpse One A ver, el ataque que me tiene que hacer es en la primera fase, ¿verdad? El que me saca el bicho Puta madre que los parió, coño, los bichos Pero, hola El ataque que me tiene que hacer que me saca unos enemigos Es en la fase 1, tío Es que el que sale un enemigo Que cuenta pa'l bestiario, Fluffy, es que no sé qué ataque es, tío No me lo ha hecho en todo este tiempo, tío Sí, a mí me suena también en primera fase Del 1 al 10 Yo al parche La atracción Le daría un 6 La verdad Al parche Voy a modder Le daría un 6 al parche Aunque está muy bien El parche Pero le daría un 6 Porque lo que le han hecho a las tiendas Es el horror O sea, lo que le han hecho a las tiendas Es Es muy heavy, tío Lo de no poder sacar dinero Es horrible Pues ahora no puedes sacar dinero De las máquinas de nación Se rompe a la primera O sea, que O sea, y le bajo la nota al parche Por eso, eh Sí, el flip El flip Infa lo que hace es que Como cuando llevas a Como cuando llevas a este pavo, tío Al alter de Lazarus Que te sale el objeto O sea, hace que puedas conseguir La versión alterna del objeto Vale Hace que puedas conseguir La versión alterna del objeto O sea, te da para elegir dos objetos Es bastante bueno, eh Es bastante funcional ahora Pedro, no me martirices Ya veré después a qué voy, tío O sea, por favor No me des por el culo No lo he decidido todavía Primero quiero Lograr mi primer objetivo O sea, es como si jugaras Con el alter de Lazarus Tienes Pues La segunda opción De ítem ahí Que no me falta ninguna marca Que lo tengo todo completado Pedro, por favor Relájate, tío Estás hablando con el mejor jugador De Isaac de la puta historia, tío Cálmate Entonces, ¿para qué juegas? Porque me sale de los putos cojones, tío Te parece una buena ¿Te parece una buena opción, tío? Que hay de nuevo en el Isaac Hay bastantes cosas nuevas en el Isaac O sea, no es algo que yo te pueda Decir Así Pues hay esto y esto nuevo Es un parche enorme Con unas notas del parche Que te puedes tirar dos horas leyendo Es que la gente parece que viene Hay que tocarme las bolas, tío Hay mobs nuevos, no hay Pero hay ítems nuevos, sí Sí hay Hay Los personajes están Algunos están rebalanceados Los ítems algunos están cambiados O sea Es un gran parche de contenido De mejoras de contenido Y Y demás Bueno, es lo que eras Algo que no me haya gustado No, yo creo que por lo demás está bien, tío No, no Hay más parches programados Pero serán O sea, está todavía el rework del void Pero Falta mucho tiempo para eso ¿Qué tal va la tripa? Vamos Vamos mejorando, tío Lo de Tainted Kai no me ha gustado tampoco, tío Debería tener dos modos de juego, tío Debería tener el modo de juego clásico y el aleatorio, tío Ahora son los enemigos del bestiario Bien Me acaba de dar el logro Me acaba de dar el logro del bestiario Bien Aprecio de darme por culo con la fístula esta Pero igual Ahora Tainted Kai Ya no es Ya no es guay Ahora tiene crafteos aleatorios por SID O sea, cada vez que empiezas Tiene crafteos aleatorios Erky Vale, pues ahora no sé qué podemos hacer Buscar secretas, tío Para trincar los certificados Lo hace más divertido Pero lo puede hacer una caga de personaje Nosotros lo estuvimos probando y... Hostia, hay que hacer la daily run, tío Por cierto ¿Cuál es la última versión? Esta Tipo el número Pues no lo sé, tío Eso Lo miras en la wiki O... O... Yo qué sé O lo miras en Steam O... ¿Qué tengo que reunirnos para sacarla de más rápido? Que hagas reset hasta que... Hasta que en la primera tienda te encuentres a Mom's Box, por ejemplo Hasta que en la primera tienda te encuentres a Mom's Box Y por ahí hagas una run normal y te caiga el tren Esa es la manera más rápida La manera normal es jugando, pero claro ¿Cuántas veces te has llegado a cansar de Isaac, Crafter? Bueno, reconozco que tuve una crisis antes de que saliera Repentance, la verdad No quería ver el Isaac ni en pintura O sea, desde que supe la fecha de Repentance hasta que salió Quise... De hecho, no jugué Vale Estuve jugando Cuphead Haciendo speedrun de Cuphead Todo ese tiempo Vale Estuve jugando speedrun de Cuphead todo ese tiempo, vale Y... Y esa época, pues yo no tenía muchas ganas de jugar a la Isaac, la verdad Pero ahora tengo muchas ganas O sea, ahora ya no me pasa Sí que es verdad que algunos Tainted no molan, tío Pero yo qué sé, tío Es el juego que ellos quieren hacer al fin y al cabo, tío Y nosotros tenemos que aceptarlo Y ellos también aceptarán que, pues... Jugadores caigan Por mantener... Su idea de videojuego, tío Al fin y al cabo Yo eso lo entiendo Y ellos también serán conscientes de ello Polidactirian Opinión al cambio de Tainted Jacob A la gente le va a costar Tainted Jacob Ahora Incluido a mí me va a costar ¿Cómo lo haces para aprenderte de los objetos? Jugar mucho Llevar streameando a Isaac Desde 2015 Son cosas que ayudan, ¿no? RxT O sea, quiero decir Le he dedicado Una etapa de mi vida a este juego He estado este juego Estos últimos años Más que con mi madre, tío O sea ¿Te he dicho alguna vez Que estás muy maduro con esta arma? Sí De hecho Me acaban de llamar Que me parezco a Ned Flanders Pero... Sí Yo también jugaba a Isaac Desde antes Grande La sister En la ultra secreta Sin ofender No, hombre Brim de la ultra secreta Pues yo llevo bastantes cacas De la ultra secreta Por cierto Tengo el Jowliss No lo estoy gastando, tío ¿Dónde estará? Porque la sala secreta Aquí no está, tío ¿No? Pues aquí estamos probando El parche, tío Está aquí Claro, pueden salir Cosas chulas Pero... La crystal key Tiene el... Ey, escúchame Ese tengo, eso Vale Vale, pues ya tengo El logro del bestiario Que era la pil Esa que faltaba Y ahora Me quedaría Tocar las cosas En verdad Creo que... Los objetos nuevos Creo que los tres Dan daño, tío O sea que nada mal O sea que nada mal El mejor Birright Es el de Judas Y ya está Y no hay opción A que me discutáis Nada de eso El puto mejor Birright Es el de Judas Tío Birright Birright de Judas Es impresionante El de Judas Hace que el libro De Belial Sea como un objeto Pasivo Que interactúa Con los otros activos Es como el libro De las virtudes Y cada vez que lo usas Dependiendo de las cargas Que tenga Ese Ese activo Te da daño Pero es que luego Tiene Interacciones súper Locas Con cosas Tío Y puedes stackear El de las virtudes Y el de Y el de Belial Pasivos Es impresionante Y si no tienes El libro Te lo da O sea Si por algún casual Has dejado El libro de Belial Te lo da El de Kipper Es una mamada Pero bueno Pues es como El de Tainted Maggi En verdad El de Tainted Maggi Hace que tengas Un corazón Que más Que no se deshace El de Lilith Es muy bueno También Tainted Lilith Hace que todos Los bichos Se comporten Como Como el feto De dentro Que pasa Green Como estamos Yo más o menos Bien Acabamos de hacer El logro del bestiario Así que Hoy estoy bastante Chills Manual de Monstruos El Necronomicon Daño de Estancia Masivo Pues Son cosas Que se oyen Raras Claro Esa traducción Pues es un poco Raruna Si quieres Hay una descripción Pues añade Una descripción Teo Sabes Ráfaga Sangrienta Sangrienta Ráfaga 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 Cualquier español que sepa Lo que ingles podría Necesitas un español que haya jugado al Isaac Primeramente necesitas un español Que haya jugado al Isaac Y no Y no poco O sea, eso es lo que te diría yo No creo que sea fácil Traducir el Isaac O sea Parece que me estoy describiendo a mi Pero Al menos alguien que entienda Las cosas Porque este juego Joder Tiene un universo propio Tiene un universo propio Amigordi es una Fantástica traducción Creo que Amigordi es una Fantástica traducción Creo que Amigordi está muy bien A ver 16 de suerte Por el Perfection Asi activamos bastante Más Nuestra eutanasia Me has caído encima Que pedazo de guarro Me ha caído encima The Bible Bueno Salvación Y Guppi Bueno Me voy a pasar con Titan Lost Y me cago en todo Tío Lo que pasa No No arreglar Una TKX Lo que pasa Que pues Con monstruos Lang Pues Oye No está mal Con el Trinket A Delirium No le han hecho Ningún cambio Esa actualización Tendrá que esperar Se va Se va a 2022 Seguro O sea El rework a Delirium Que es algo que está Pues proyectado Se va Se va a Se va a 2022 Sí, sí Está Está confirmado Y tal Pero es una actualización Que llegará Cuando llegue Yo sé que la intención Del equipo Después de este parche Es descansar Vale La intención Del Killburn Y demás Después de este parche Es descansar Se va a seguir trabajando Versión de consolas Y demás Vale Pero Es descansar Y También os puedo decir Que para este lunes Habrá un Hotfix Que arregle cagadas Habrá un Hotfix Que arregle cagadas Del parche Vale Este lunes Creo Y por lo demás No sé nada más ¿Cómo sé esas cosas? Bueno Digamos que Una persona Que lleva tanto tiempo Jugando al Isaac Pues Tiene sus contactos Yo estoy en un Discord De Speedrunners En ese Discord De Speedrunners Pues Hay De todo ¿No? Y hay pues Testers Hay gente Que tiene relación Directa Con Con Desarrolladores Vale Pero bueno Esto en concreto Lo dijo Killburn En En el Discord Oficial del Isaac O sea Esto lo dijo Él En el Discord Oficial De Isaac Ojalá me saliera Delirium Después A este Ciruelita Buena santa La verdad que Bien Es un Es un buen parche Menos por lo de la tienda Es un buen parche Diría yo Bueno no Una run con R Es lo que tiene Que son muchos objetos ¿No? Y esta sala Hello No 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 Esa corona de espinas es el Salvation Hace esto Es un desbloqueable Del Alter de Lazarus Juan, muchísimas gracias por esos 32 mesacos de Twitch Muchas, muchas gracias Buenas Balleste Pues aquí ya hemos completado el bestiario Ahora tenemos alguna Rumpa para relajarnos porque hoy es sábado He trabajado como un mulo y No han metido logros nuevos No sé, yo simplemente estoy Acabando los que tenía pendientes De hecho hay que hacer la daily También La traducción español Pues bueno Te tienes que reír Es lo que yo opino Es que lo de completar el bestiario ya estaba de antes Es que no han metido nada nuevo O sea, lo de completar el bestiario Ya estaba de antes Vale, necesito hacer un corto receso para ir al baño Vuelvo en 3 minutos Y le damos a la daily Que es con Parece Isaac Vengo 2-3 minutos